Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenéis dos tareas. Primera tarea que la he hecho con la otra clase tenéis dos vídeos ya. Páginas que venden componentes hay 10.000. Hacéis Uy, esto es configurador PCS Trending. Bueno, esto es un configurador. Quiero que me hagáis esto, que lo voy a hacer ya ahora y luego me busquéis una página similar para hacer lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Esto Esto es una carrera. Cada cosa que yo os explico yo os explico esto y arriba hay o arriba, alrededor hay 10.000 cosas. Pero por lo menos lo tenéis que ver. Y hay gente que le gusta esto. Hay gente que es súper experta en configuración de móvil, en hardware y hace falta gente así. Yo os lo enseño a lo mejor a quien le guste y se mete más. Procesador AMD. Son marca Intel y AMD. Tú puedes elegir qué quieras. Llámale el procesador y la placa base. Procesadores Ryzen 4,2 gigahertz. 5 gigahertz la velocidad. 5.000 millones de operaciones por segundo. Vale 400 euros. La placa un poco más barata pero me selecciono una compatible. Memoria pues la marca buena es Kiston le voy a poner 32 gigas 64 le voy a poner 32 ellos no te van a poner primero la más barata las hay más baratas pero es menos memoria son 16 yo le voy a poner la RAM caja y él me va diciendo lo que tengo que elegir no me voy a gastar todo en la caja me voy a gastar más incompatibilidad a ver cuál es el problema vale que todavía no he puesto el disco duro espérate refrigeración de la CPU aquí sí me gastaría un poco de más dinero ¿vale? pero no tengo el dinero estoy haciendo yo cuenta de alimentación aquí sí me gastaría más no me voy a comprar la de 50 euros me voy a comprar la de 130 y tú ¿eh? y ojalá tarjeta gráfica yo quiero esto ordenado para jugar voy a coger una tarjeta gráfica por jugar te puedes callar podéis callar que termine el vídeo perdonad perdonad os podéis callar que termine oye ya cuando termine habláis y hacéis vuestro trending uy precio mínimo pero es que me da igual para hacer esto yo tendría que estudiar años y seguirlo hay gente que es súper fan y la sigue se sabe la evolución desde el 90 que yo empecé a estudiar eran expertos y veían todo lo que iba saliendo las características que tenía esto es como a ti que te gustan los coches que conforme para ir encendiendo coche el sarato yo no tengo ni idea de aguante idea yo te puedo leer que tiene 8 gigas de memoria que está muy bien y que la memoria es muy rápida pero más allá no puedo ir ni sé disco duro de disco duro el tamaño 2 teras 2 teras memoria ¿cuál es la mejor? pues yo no me elegiría un Western Digital que es la marca que más me suena de que históricamente es mejor 2 teras 2 teras está bien ya tengo ahí para estos sonidos no les voy a poner porque ya se supone que viene a integrar la placa ¿vale? lector de tarjetas sí le tengo que poner lector de tarjetas porque yo tengo que meter el DNI para comprobar ciertas cosas de Hacienda y de cosas hay que tener el DNI digital entonces yo lo tengo me cojo una adaptador Wi-Fi tiene sistema operativo no ¿por qué no? porque yo le he instalado el Educant OS que es gratis ahora que quiere un sistema operativo quiere un Windows lo tengo que pagar ¿vale? no ¿ves? la instalación de sistema operativo requiere montaje no, no quiero montarlo no no quiero montar os voy a enseñar ahora un monitor aquí tampoco me voy a enrollar porque os quiero enseñar a alguien que no sé si lo vais a reconocer ratón auriculares altavoces no micrófono no silla quiero que me mandéis esto una captura de esto a ver si os llega ¿vale? esto no la captura de esto y ahora ¿quién hace esto en su casa? que no quiero que lo veáis ahora lo pongo no entero pero ¿captura de qué? de lo que has hecho de antes que estoy grabando que no se enteran tranquilo vamos a ver a ver si me sale entonces hay gente que se dedica a hacer videos de esto si queréis aprender yo os puedo enseñar pero os puedo enseñar un turno ordenado de ahí de montarlo montarlo que está interesante ¿por qué? para no gastarte el dinero ¿vale? yo más que nada para no gastarme el dinero si puedo hacerlo yo para que para vosotros 2500 no gastéis más porque si no os lo vais a tomar gasondero vamos a ver este hombre por ejemplo se compró las piezas y lo montó el mismo y subió un vídeo tutorial montando el ordenador ¿vale? y recibiendo las piezas no sé si sabéis quién es ¿no sabéis quién es? no ¿no? a mí me suena ¿te suena? se tiene que sonar lo de la luz es interesante ahí está el muchacho cuando se lo diga ya verás este no tuvo problema de presupuesto a la hora de pedir las piezas del ordenador ¿vale? y luego se puso hizo un vídeo montándolo y todos los fans pues nos gustó mucho que el hombre fuera un poco como nosotros ¿no? un poco nerd de venga vamos a pedir las piezas y las voy a montar yo sale el tío montando su su ordenador las piezas ¿qué? que estará aburrido porque si no puede pagar que se lo den hecho pero bien gracias por decir eso es que aunque yo pueda pagar por las cosas no quiero hay cosas que no quiero que me hagan yo disfruto dando clases yo disfruto hay gente que disfruta cocinando hay gente que disfruta haciendo cosas que me lo pueden hacer no quiere decir no, hazmelo que yo no quiero yo sí quiero hacer cosas montar mi ordenador pues yo me siento orgulloso de montar mi ordenador o de hacer mi comida o de equis que me lo puedo pagar sí pero es que me da igual 10 minutos tenéis y metéis